¡Viva! 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 En la categoría peso minimosca, en esta esquina, en la categoría peso minimosca, de cincuenta kilos, cuarto clasificado mundial de Veracruz, Veracruz, Rey, el conejito Hernández. Cuenta, en esta esquina, de cuarenta y nueve kilos, novecientos gramos, es campeón mundial, mini mosca, y se le ha considerado como el pequeño gigante de México, el chico federal, Humberto, la chiquita, González. El refri de esta pelea, Juanito Lascano. Juanito Lascano es el tercer hombre en el ring, amigos, el refri de combate impartiendo las pertinentes instrucciones. Gozando también para los cronistas gráficos, se impartieron las instrucciones correspondientes, amigos, y se va a dar inicio a este combate concentrado a diez asaltos en los mini moscas. En el retorno, el pequeño gigante, así le dicen a Humberto, la chiquita González, el ex campeón del mundo. Veintinueve victorias, solamente una derrota, perdió el título ante Rolando Pascua. Tiene veintitrés noca, pantalón negro y amarillo, el ex campeón mundial. Cuarto, está ranqueado en el consejo mundial, su oponente, Rey, el conejito Hernández, de Veracruz. Primero asalto de atrás. La chiquita está desesperado por conectar sus golpes. Pero hay un aficionado. Dicho sea de paso, este escenario está colmado, está abarrotado de público para presenciarle el retorno de la chiquita González, amigos. Directamente de Ciudad Juárez, en Chihuahua, el Palacio Deportivo, inmensa cantidad de golpes. A iniciativa, empieza a presionar a la chiquita, acortando distancias. Se mueve muy bien, buena derecha, un cross que envió ahí la chiquita González. Nuestros pequeños gladiadores, con peso de jockey y estatura de ellos también, en los mínimos que hacen las más pequeñas de las divisiones del boxeo mundial. Los pequeños gigantes con corazón de gigante, porque sí, pelean como gigantes. La chiquita González, él ha considerado imbatible ahí, conectó una buena izquierda en el proceso, Rey, el conejito Hernández. ¡No, no, 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 no! Pues pueden observar la atención ahí, buena izquierda en Japp, quien vía a la chiquita González. Sumamente especulativo su oponente, están en queda número 4, 4 en el mundo. El conejito no se ha adaptado todavía, la adrenalina está quemándose poco, pero ya se pone el cuerpo caliente, y cuando el cuerpo se caliente, van a pelear mejor ambos. Este es el primer asalto, amigos, en nuestra pelea estelar El excampeón mundial Minimosca, ofertó la chiquita González, 29-1 Está en el retorno, tiene 23 nocaos de 29 triunfos Oponente, ranqueo número cuarto en el mundo, Rey y el Conejito Hernández Y nos acaba de sintonizar, amigos, le damos una cordial bienvenida Tres veces campeón del mundo, Alexis Rueda, en nombre de Tony Tiago Trayéndoles a ustedes las incidencias Acompáñenos, amigos, este soberbio programa deportivo Aquí en Deportes Telemundo, a través de la Academia Hispana de Televisión Telemundo Amigos de costa a costa, a todas La chiquita quiere menguarle la velocidad porque le está golpeando los bajos El cual es un buen movimiento Izquierda, cruzado, me llegó Claridad, pegando los bajos, después va arriba la chiquita Semprano empieza a tomar control del combate Marca fuerte, beso, márcalo fuerte, vamos Muerto, la chiquita González tiene 23 knockouts de 29 victorias Solamente una derrota cuando perdió de forma sorprendente el título ante Rolando Pascua Está en el retorno, el récord del Rey, el Conejito Hernández, estupendo Cuando escuchamos la campana, finaliza el primer asalto y se deja sentir La chiquita de Jesús el Boricua ha sonado a la campana, amigos, seguimos ingresados al segundo asalto Este combate está pactado a tierra Vino a la presión de la chiquita González Y mañana, amigos, el 5 de mayo, se celebra la Batalla de Puebla Una fecha memorable para el hermano país mexicano Viva México, amigos, en nombre de todos nosotros aquí En Deportes, Telemundo de la Cadena Hispana de Televisión Que va de costa a costa, amigos, a todas las Está usando el Conejo, está usando bastante distancia Que la chiquita tiene que brincar para poderlo alcanzar a la mandíbula Un cauteloso el Conejito Hernández Tiene que serlo, porque está enfrentándose un hombre Tiene 29 peleas, una derrota con 23 enojados Eso quiere decir que hay mucha dinamita Sí, es al poder despegada Ahí está ese Con solidez la respuesta, no se deja esperar Un cross de derecha impecable por parte del Conejito Hernández El que impone la presión, el que está encima, el que saca y coloca y llega de destino con mayor frecuencia Es el ex campeón del bingo, la chiquita Ustedes pueden ver a la chiquita cometiendo el dolor de cambiar de mano derecha a izquierda Para mí eso es un error Realmente se puede confundir al rival Pero se confunde uno más todavía porque durante su entrenamiento no se entró de esa manera Con los comentarios actualizados Este es el campeón del bingo, Alexis Arroyo También se va a hacer el combate de Juanito Lasca Estaba el gancho de derecha Corta, ahí está tirando durísimo Al cuerpo la chiquita González Ustedes pueden ver que la chiquita lo está haciendo muy bien Con mucha inteligencia, hace fallar a su oponente y lo contragolpea abajo y arriba Está a ingresar a la corta distancia el conejito Hernández Veracruzano pero se encuentra ante un campeón mundial que tiene muchísimos recursos Es sumamente versátil en su boxeo Inmediatamente entra a la corta distancia pero castiga durísimo al cuerpo Después sale y lógicamente busca iniciar combinaciones que dan frutos Como en este caso ese cross ascendente de izquierda que lleva netamente a destino Estamos en los últimos segundos amigos de este segundo asalto Este combate pactado a diez rounds Conviar peníctorio segundo retornamos inmediatamente El palacio deportivo de Sido Juárez Chihuahua Hemos ingresado al tercer capítulo, tercer asalto Tercer episodio de este combate pactado a diez rounds En los mini moscas Oh, estupenda combinación ahí del excampeón mundial Humberto La Chiquita González Conectando con izquierdas y derechas contundentes Con la solidez correspondiente poniendo en mala situación a su nuevo oponente De respetable récord Güey, el conejito Hernández de Veracu Ni le permite reaccionar por la velocidad Y el deseo de La Chiquita de lucir mejor de su última aparición Cuando perdió su título mundial mini moscas Está en el retorno, dice La Chiquita Yo voy a obtener, a recuperar mi título mundial Fue solamente un accidente, una sorpresa Haber perdido ese combate Por no caso, sorpresivamente ante Rolando Pascua Dice no Ahora estoy en el retorno Y se está preparando bien Está combatiendo, está en actividad Y eso es importantísimo en el partido Saca los brazos, pero con tanta cautela Con tanto temor por momentos Por no utilizar otra palabra Rolando Pascua El conejito Hernández Que no hay convicción en sus envíos Y eso aprovecha Impecablemente, atinadamente Humberto La Chiquita González Este pequeño gigante del pugilismo Mexicano es campeón mundial para conectar Contundentes rojos Recuerden, tiene poder de pegada Tiene 23 o cada 29 minutos Ahí está el conejito Tratando de agarrar la distancia Pero no la ha podido obtener ¿Por qué? Por la movilidad Y el deseo de la chiquita De terminar su asunto Lo más rápido posible Y resolver el pleito rápido, ¿no? Y quiere irse a su casa a descansar Después del riguroso trabajo De los entrenamientos Buscando la distancia Y no le encuentra Se le hace difícil a el conejito Hernández Demasiado cauteloso Ahí está, mira, mandando Está volado de derecha Pero se pierde en el vacío No llega a destino Ahí está la chiquita Su experiencia adquirida como campeón del mundo Definitivamente, esa es la buena manera de portarse bien campeón mundial Bueno, si estamos haciendo el trabajo Hay que hacerlo de la mejor manera ¡Viva la chiquita! ¡Viva la chiquita! ¡Viva la chiquita! ¡Viva la chiquita! De derecha y de izquierda Y no los conectó Fuera de distancia ¿Viva la chiquita? Yo no soy la decepción Perdí Aparentemente No estuve a la altura de las circunstancias Pero yo retorno Y eso está precisamente en el reto Como dijo MacArthur I shall return Retornaremos, ¿verdad? Volveremos Sí, ¿verdad? Está la chiquita En completo Lo mismo A estas alturas De este tema Tengo un movimiento De su dios Últimamente Rápido De pierna De brazo Se maneja muy bien En el cuadrátano Sigue buscando distancia Sin encontrar A su oponente El conejito Saca el jab Pero no hay distancia En cambio La chiquita Entra y sale Entra y sale Con vértice Como esta pregunta Es la precaución Porque sabe Que se está enfrentando A un hombre Que tiene dinamita En los nudillos Y aparte de eso Tiene conocimiento Sale el ring Usted puede ver La velocidad En la cual La chiquita Está lanzando su golpe Y conectando a su oponente Llegando al destino Con demasiada frecuencia Digo yo Ese cruzado de izquierda Reneció A su oponente Con el chiquita Es talentoso La chiquita Porque sabe Cuando introducirse A su distancia Y conectar su golpe Y como mantenerse Fuera de la distancia De su oponente Que es lo interesante Y lo admirable En un boxeador Que está en el deporte Usando el arte Lo que es el arte El boxeo de golpear Sin dejarse que lo golpeen Observa Alexi Está haciendo precisamente Lo que tú siempre mencionas Está castigando La zona hepática Con esos Con esos cruzados De izquierda Durillo Oh bonita combinación Fue abajo Primero después Arriba Reneciendo Acudeando prácticamente Al conejito Hernández Interviene El señor refer Deja Continuar la acción En forma dramática Está finalizando El cuarto asalto Amigos Repartiendo Pucho cuero Humberto La chiquita González No se vayan Volvemos El cuarto asalto Comisionen Estas combinaciones Real Tiquinosas Contundente De la chiquita González Y ustedes pueden ver A la chiquita González Tratando De lastimar A su oponente Para tratar De terminar Esta reyerta El coleta Se está volviendo De un lado Está prácticamente De un solo lado Incompleto Control del combate El ex campeón Del mundo Humberto La chiquita González A la derecha En su pantalla Ahora presionando Y sacando Los brazos Con la contundencia Con la determinación Réke Está peleando Como campeón Del mundo Es cierto Que perdió Su título Pero ahora Viene con más Entusiasmo Y más Hinto El ya primero El cruzado De izquierda Inmediatamente El acompañante De derecha Remeciendo Otra izquierda Más Bueno Mucho Pero recibiendo El conejito Hernández Está haciendo Todo lo que está A su alcance Está tratando De contragolpear Está tratando De conectar Sus golpes Pero la chiquita No le permite Primero Por su velocidad Ahí conectó Un golpecito No tan fuerte Pero lo contragolpeó La chiquita Ahí está Por cejeo Que el referí Indicándole Que tomen Las cosas Además en serio Y que hagan Su trabajo Estaba amarrando La chiquita González Estaba pegando Al mismo tiempo En forma simultánea Esa fue la amortación Del señor Juanito Olascano Del tercero Menor Pero ustedes Pueden ver Espero que lo puedan Notar De que la chiquita González Es superior En todo momento En avance En contragolpeo En mayor golpeo Más golpes Y está sacando En frente del departamento Es sumamente rápido De pierna De brazos Se mueve Estupendamente Entra y sale Entra y sale Pero con Con la continuidad Que se requiere ¿Verdad? No, y tiene mucho Conocimiento del ring También En cual eso Quiero hacer Énfasis En que los mexicanos El buen peleador Mexicano Llega a conocer El ring Muy bien Y esa es una De las cosas Que lo está Enseñando la chiquita González Que no solamente Conoce el ring Pero conoce Cuando él debe Conectar su golpe En adición De que el pugilista Mexicano Es tradicionalmente Conocido Como fondo Honoroso Y sumamente técnico En la chiquita González Castigando arriba Con vertigrosa Combinación Inmediatamente Va a la zona hepática Llegando Confidentemente Esto era una Amonestación Del réfer Donde le llamó La atención De un golpe bajo Esto no fue tan bajo Pero sí Buena Participación Del réfer Y que lo notó Yo lo vi A la zona hepática Pero lógicamente Si no respetaba Cero Conocido Vertigrosa Combinación Izquierda Que ingresa Entró Derecha Compañente También llega Destino Remeciendo A su oponente Se torna De un solo lado El combate Amigos Pero estamos En presencia De un estupendo Pugilista En el nombre De Humberto La chiquita González Que está En el retorno Del título Mundial De los mínimos De una toma de aire 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 Luchamos la campana Amigos Finaliza el quinto Este combate Esa batalla Que está dominando El ex campeón del mundo Inmediatamente sacando Ese cross de izquierda Neutralizado Por su oponente El conejito Hernández De pantalón Ahí se mueve La chiquita González Dando una lección Boxística A su oponente Lo hace muy bien Lo hace muy bien Se mueve En el momento Oportuno Donde su rival Lo quiere atacar Oh Tupendo Movimiento de cintura Inmediatamente A la izquierda Que llega Ese contragolpeo Efectivo Porque lo hace Fallar a su rival Y ahí mismo Lo contragolpea El cual Ese es algo Que el rival Ni espera Ahí está Castigando La zona hepática Nuevamente Y esa minora La fortaleza física De su oponente Conejito Hernández Que está muy golpeado Bueno Los golpes Que conectó La chiquita Al comenzar De la pelea Esos golpes al cuerpo Van a reducir Más tarde Otra vez La zona hepática Y después El cross de derecha Arriba Contundente Con la solidez requerida Bueno Está culminando Muchísimos puntos La chiquita Para mí En todos los ramos Ha salido vencedor Está adelante Ampliamente Holgadamente Adelante En las tarjetas Del campeón mundial La chiquita González Y no está vertiginosa Comenzando El cuarto En todo round Ha lastimado A la chiquita A la conejita Estupenda Combinación Inmediatamente Sale Rota Se va a la izquierda Se la amague Va a la derecha Inmediatamente Saca otra combinación Rapidísima Arriba y abajo Muy bien la chiquita González En su retorno Amigos Mira como le cambia El ritmo Lo saca Lo saca De su concentración Y lo hace Que venga A lo que Él quiere hacer No le permite La chiquita No le permite Al conejo Que él haga su pelea Él está haciendo su pelea Y lo está Obligando Que haga lo que La conejita quiere El campeón mundial La chiquita González Bueno dictando La pauta En este combate Amigos Esto es una Pauta Que es bueno Que la gente Se dé cuenta Que el hombre Que comienza A agarrar la pauta Y si la pierde Es problema Un hombre Que no se mantiene Al día Un hombre Que siempre mantiene Su pauta De un hombre Que está al día En todo Eligentemente Amarra Le agarra La mano izquierda Le amarra Y ahí castiga A la chiquita Son recursos Sumamente versátiles En su bolseo Esta chiquita González Es un verdadero Ídolo en México Los expertos Del futilismo Todavía están Sorprendidos Con su inesperada Derrota Por supuesto Haber perdido El título Y el invicto Es invencible Humberto La chiquita González Con una estupenda Demonstración Pugilística Y amigos En boxeo mundial En el cuerpo Bonita Con la artigiosa Combinación Cuando está finalizando El sexto Salto Retornemos El palacio Deportivo De Ciro Juárez En Chihuahua México En el retorno El excampeón Del mundo Humberto La chiquita González Negro Y amarillo En su vestimenta Pantalón Blanco Su oponente Número Cuarto En el mundo Del consejo mundial Rey El conejito Hernández Una estupenda Demonstración boxística Por parte del excampeón Del mundo Que está en el reto Y el coraje También hay que admirar El coraje De la conejita Al cual No ha hecho mucho No ha conectado Muchos golpes sólidos Pero Está todavía ahí Tratando de llegar A conectarlo Que están disfrutando Presenciando Deportes del mundo Esta tarde Amigos Estupendo combate Una gran demostración Pugilística Por parte del excampeón Del mundo Humberto La chiquita González Después de este combate Lógicamente Hay más Les agradecemos Sus cartas Sus llamadas telefónicas Sus comentarios Son tomados en cuenta Y por supuesto Les agradecemos Que mantengan la sintonía Y estén con nosotros Amigos Inmediatamente Viene el segmento Aventuras Seleccionamos Al atleta del mes Y por supuesto Las jugadas Más espectaculares Del mes pasado Ese segmento Que todos ustedes Esperan Aquí en Deportes del Mundo Cuando estamos amigos En acción Del séptimo asalto Esto está afectando A diez rounds En los mismos Cáceres campeón mundial Repartiendo Castigando Izquierda Derecha Vertigiosamente Humberto La Chiquita González Y lo hace Sin ninguna opción Lo hace A deseo Y voluntad propia Porque está en control En todo momento Conectando Los golpes De más impacto Y de más fortaleza Predominando El estupendo boxeo Que practica Humberto La Chiquita González Amigos Ahí está Altiginosa Velocidad Rapidez Piernas Manos Un estupendo movimiento De cuerpo Caminando Como lo mejor Es un ex campeón Del mundo Peleando Con esa grandeza Miren ustedes Como vapulea Por momentos Al Conejito Hernández Lo lastima Siempre que lo Lo conecta Lo lastima Por la pegada Que la Chiquita González Posee En sus muridos La izquierda La derecha Van retroceso Al Laldona Ustedes pueden ver Son los impactos Que ha Colocado La Chiquita Fueron los que enviaron Al Conejo Al piso Está de pie Tratando Seguir Casi Recibiendo Todavía Aquí Lo que dice La Chiquita Aquí Profundizo No es tanto Sino lo tupido Que recibe El Conejito Hernández Es una brillante Demostración Pugilística De Humberto La Chiquita González Mucho juego En la cara Del Conejito Hernández Sí Bastante Escuchamos la campana Amigos Se deja sentir El aplauso Lo respetado El público Está yendo Se va a donar El cuadrilátero Ahora suena la campana Ingresamos Al octavo Esto está pactado A diez asaltos Mínimo Cás El excampeón Del mundo Amigos Humberto La Chiquita González Del negro Yamaní Todo como Castiga Duro Al cuerpo A la zona Empática En particular Es sumamente Versátil Estupendas Combinaciones Se mueve Inexplorablemente En el Entarimado Esta Chiquita González Es un verdadero ídolo En México Alexis Es un buen Peleador Muy buen Peleador Lo bueno Lo que más Me agrada De ver Es que conoce El ritmo Muy bien Entra Sale Se mueve Al lado Lateral Izquierdo Al lado Lateral Derecho Entra Sale Y se mantiene Bien ocupado Conectando Su gol Tratigando Durísimo Al cuerpo Se consente En la zona Empática La chiquita González Pueba Arriba Con meses Cruzado Que llega A la cara Con claridad De su oponente El Conejito Hernández Está arrancando Número Cuarto En el cuarto En el mundo Con el Magnífico Récord También Como propósito Tiene 18 Mocados De 28 triunfos Fulgurista De espantan Y ando Al cuerpo Muy rápido Demasiado rápido Lo veo A la chiquita González Para este Oponente Reigel Conejito Hernández Si estuviese tomando Un respiro La chiquita González Ha trabajado Muchísima Aquí le está Cambiando de guardia Ya volvió A su guardia Natural Castigando al cuerpo Van mandado A castigarle El cuerpo Alexis Estupendo Movimiento De cintura Sigue caminando Es el round De respiro Para este Estupendo Campeón A la izquierda Durísima Hermes Nuevamente Al Conejito Hernández La visitó La lona En el pasado Asalto La contundencia De la chiquita González No quería Pero la chiquita Lo golpeó tan fuerte Que tenía que irse Para el suelo Fue demasiado Cortaderecha Que ingresa Bueno Estamos en los últimos Segundos De este octavo Asalto Amigos Esto está pactado A 10 rounds Minimoscas Una pausa Volvemos No se vayan Se van a abandonar El cuadrilátero Ahora suena la campana Ingresamos Al octavo round Esto está pactado A 10 asaltos Minimoscas El ex campeón Del mundo Amigos Humberto La chiquita González De negro Yaman Todo como castiga Duro al cuerpo A la zona Empática En particular Sumamente versátil Tupendas combinaciones Se mueve Inexplorablemente En el Entarimado Esta chiquita González Un verdadero ídolo En México Alexis Es un buen peleador Muy buen peleador Lo bueno Que más me Agrave a ver Es que conoce El ritmo Y bien Entra Sale Se mueve Al lado Lateral Izquierdo Al lado Lateral Derecho Entra Sale Y se mantiene Bien ocupado Conectando su golpe Tratigando durísimo Al cuerpo Se consente En la zona Empática La chiquita González Para arriba Con meses cruzados Que llega a la cara Con claridad De su oponente El conejito Hernández Arranquemos En el cuarto En el cuarto En el mundo Me presenta Un magnífico Récord También como propósito Tiene 18 Vocados De 28 triunfos El jugurista De pantalón Lleando Lleando al cuerpo La chiquita Muy rápido Demasiado rápido Lo veo A la chiquita González Para este Oponente Rey Y el conejito Hernández El novena Son del oro Si estuviese tomando Un respiro La chiquita González Ha trabajado muchísimo Aquí le está cambiando De guardia Ya volvió a su guardia Natural Castigando al cuerpo Van mandado A castigar el cuerpo Alexis Estupendo movimiento De cintura Lo hace fallar Y lo punta Volfea Y lo voy a caminar Sigue caminando Es el round De respiro Para este estupendo Campeón Aital Izquierda Durísima Que remece Nuevamente Al conejito Hernández La visitó La lona En el pasado Asalto La contundencia De la chiquita No quería Pero la chiquita Lo volcó tan fuerte Que tenía que irse Para el suelo Fue demasiado A la derecha Que ingresa Bueno estamos En los últimos Segundos De este octavo Asaltos Amigo Esto está pactado A 10 rounds Una pausa Volvemos No se vayan Un espacio deportivo En Ciudad Juárez En Chihuahua En los últimos 6 minutos De este combate Pactado a 10 rounds El campeón mundial Mínimos que Humberto La chiquita González Vestido de negro Y amarillo Su oponente Rey El conejito Hernández Una estupenda Demostración Boxística Por parte Del campeón mundial La chiquita González Y sigue demostrando Su vasto conocimiento Del ring Entra cuando sale Sale cuando quiere Y está dominando La chiquita González Todo aspecto Del combate Sigue castigando Lo recepcionó Con un contundente Curdazo al hígado Inmediatamente Fue arriba Y eso es lo que ha venido Haciendo durante Todo el transcurso Del combate Una estupenda Demostración Boxística El ex campeón del mundo Humberto La chiquita González En el reto Como en el noveno asalto Amigos Se puede pactarlo Aquí Mini Moscas Otra izquierda Durísima Está lastimado El conejo Hernández Bien lastimado Está el conejo Por los impactos De la chiquita Juanito Lascano Es el tercero Menor Ha recibido Muchísimo Severo castigo Rey conejito Hernández El del pantalón blanco La da muestras Visible Golpe bajo Fue accidental Pero fue bajo Clarísimo El señor Llamando Oh hermoso Upper cap de derecha Que remese nuevamente A conejito Hernández Alexis A estas alturas De la peneza Está disminuido Completamente disminuido El conejito Hernández La condición física Verdaderamente Está en el piso Y está Emocionalmente Se ve que no tienen Muchos deseos Porque sabe La superioridad De la chiquita González Es demasiado En cantidades industriales Ha recibido Mucho cuero El conejito Hernández Visiblemente disminuido Y continúa Va puleando Prácticamente A su oponente La chiquita González Por momentos Inclusivos Rehuyendo Combate Intercambio De golpes Pero sacando Oh prácticamente Todo llega a destino Ya amarrando Pésimo Síntoma Por parte Del conejito Hernández Sigue Es de un solo Lado Prácticamente No replica Rehuyendo Combate A estas alturas De la pelea Del conejito Hernández Presionando Sacando Combinaciones Vertiginosas Prácticamente Todo llega a destino Ahí está Durísima La izquierda La derecha La izquierda Madamente Y amarra Es demasiado Sí señor Muy bien El refer Del combate Juanito Lascano Paralizando La acción Amigos Vencedor Por no caos Técnico En este noveno Salto Y está en el retorno El ex campeón Del mundo Humberto La chiquita González Era innecesario El castigo Y el refer Hizo una buena intervención Porque el interés Del refer Es que nadie Se lastime ¿Cómo pueden ver Los golpes Que están haciendo Impacto En la humanidad De la conejita Vamos a escuchar Lo que dice La chiquita González Al camino Que puede llevarnos Nuevamente Al campeonato ¿Qué me gusta Humberto? ¿Qué me gusta Muy bien? Yo siempre Continuo a ganar El campeonato Porque tengo Y quiero Le prometo A todo el público Que voy a ganar Un nuevo campeonato Del mundo Lo que me pasó Fue un tropiezo Y tengo que ir atrás Bueno Humberto Con el cante Golpes Bueno lo que le pasó Ante Rolando Pascua Fue un tropiezo Tenga el retorno La chiquita González Posible